Por favor, mi amiguito, para decirle que me ayudas a recoger el patrio de mi tía, que me va a dar 5 pesos. Yo te voy a emocionar, porque lo más que yo tenía en mi mano es 1 peso y 2 pesos, y mi tía me va a dar 5 oficios. ¡Marquilio, ve acá! ¡Caco loco, ven, que te voy a dar 1 peso! ¡Ven, amiguita! Ay, si saliste tú, de que te hablan ni 1 peso. ¿Pero dónde está el peso que tú me vas? Es mi tía que me lo va a dar, si le recogen el patio, y yo te lo voy a dar el peso. Ah, pero yo te tengo que ayudar a recoger. ¿No crees que yo te voy a dar 2 pesos para que tú eres bonito? Vámonos, ven a trabajar, mejor. ¡También! Amiguita, pero tu tía no vive en patria. Ay, sí, yo sí estoy como loca. ¡Estás como muy loca! Amiguita, vas a estar burlándote ya. No, amiguita, yo no me estoy hiriendo. Caminamos a capillarme de patria. ¡Vámonos! Amiguita, pero ¿cuándo es que vamos a llegar? Estamos llegando ya. Ah, más te vale, amiguita. Vamos a trabajar. Amiguita, mira, tú eres el que es lo que tenemos que recoger. ¡Ey, dale! Yo te tengo que ayudar a ir para esa cosa. No, porque tú vas a estar sentado ahí, digo yo, porque tú... Ah, está bien, vámonos. Ay, Dios. Qué emoción me da, trabajar y mirar. ¿Y qué te manda a sentar ahí, Tati? Pero, 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 pita, tú, muy loco que me dijiste que me sentara. Mira, está bien, muy loco. A ver, ayúdame. Estaba bien, muy loco. Sabía que me estaba gustando. Trabajar y mirar, que estoy tan loco. Él me dijo que le ayude a hacer lo que estaba haciendo. Yo no voy a ayudar. Tú a verás. No soy más inteligente que mi modiache. Déjame preguntarle qué más hago. Amiguita, mira, como loco que calla a ayudarme sentado. ¿Cómo llevarme eso? Amiguita, ya terminé. ¿Cómo que tú terminaste, amiguita, primero que yo? Sí, amiguita. Ven a ver, para que tú veas. Ah, pues, ven, déjame acá. Ven a ver, amiguita. Mira. Tranquila, pero esa madre ya la tenés recogida ahí. Sí, amiguita. Pero yo la vi ahí muy sola y te ayudé a arreglarlo. ¿Cómo loco? Esa madre que estabas recogida agua ahí. Pero no fue mi culpa, amiguita. Vamos a seguir recogiendo. Ven. Tú eres como loco, amiguita. ¿Por qué? Porque yo no te puedo ayudar a recoger, amiguita. ¿Y cómo? ¿Cómo me salió de ahí? Tú eres como loco. Yo me voy a sentar para acá, me voy. Yo, amiguita, como loco. Yo ayudándole. Y le dije que yo lo regué y le hice un reguero. Ese loco. No me voy a ayudar y nada. Y me da mi peso. ¿Cómo que te doy tu peso si tú no has hecho nada? ¿Cómo que yo no te ayudé? ¿Y qué poco te ayudo allí? ¿Cómo que tú me ayudaste si tú lo que hiciste fue el marrequero? Pues, loco. No, nunca más noquísimo. Voy a trabajar con tú. No, me voy a comer ese cubo que está allá, comadera. Está bien. Yo lo busco ahora mismo. A mí me gusta trabajar. Porque con ese peso que mi amiguita me va a dar. Yo voy a ser millonario. Voy a comprar una menta. Y lo que sobra es de menta. Ese gallito está como loco. Le voy a llevar la cubeta. Toma, amiguita. ¿Y la madera que te va dentro de la cubeta? No hay madera. Siento, estaba vacío. Ahí no había madera. ¿Cómo que no había madera? Si eso estaba lleno de madera. Mejor vete. Ya no te voy a dar nada de peso. Dale, dale. Contigo nunca se puede trabajar. Pues loco. No quiero siempre darse. ¡Este loco! Le cuídense a mi papá. Que tú me pusiste a trabajar. Y no me pagaste ni un peso. ¡Ya verás! ¡Marquilio! ¡Ve acá! ¡Caco loco! ¡Ven que te voy a dar un peso! ¡Ay, por favor! ¡Pareciera que estoy hablando solo! Acción. ¡Venga, amiguita! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Pamina! ¡Vamos a caminarme la papá. ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¿Dónde salimos de la cama? ¡Por favor! ¡No te voy a viajar! Tranquilo, que tú te vas a poner por ahí. Vamos. Amiguita, pero ¿cuándo es que vamos a llegar? ¡Estamos llegando ya! ¡Ah! ¡Más te voy! ¡Ahí! ¡Eso te me iba a ir! ¡Sale para atrás! Entramos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Hicimos un fallo. Dejamos la cubeta. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Por calicero! ¡Qué emoción me da trabajar y mirarlo! ¡No soy más inteligente que queimimos diaches! ¿Cómo te haces terminación, amiguito? ¡Más rápido que yo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Tú no puedes decir esa palabra? ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡Dame a ver! ¿No quieres ver la cara de estúpida? ¡Cara de la américa! ¡Ya salga! ¡No me estoy escuchando! ¡Vamos a ver un poco más que el cubo! ¡Acción! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Porque con ese peso que mi amiguito me va a dar! ¡Yo voy a ser millonario! ¡Voy a comprar una menta! ¡Y lo que sobre de menta! ¡Ese mi amiguito está muy loco! ¡Le voy a llevar la cubeta! ¡Miren! ¡Ese niño es mongolito! ¡Acción! ¡Quillao! ¡Ay! ¡Voy a decir a mi papá que tú me pusiste a trabajar y no me pagaste ni un peso! ¡Tú la verás! ¡Cortes comerciales! ¡Acción! ¡Ay no! ¡Estaba más bonito! ¡Amiguita! ¡Pardo! Pero mi papá siempre manda a coger cosas feas y nunca las paga ¡Eso no me lo esperaba! ¡Déjame apuntar un ecuadrino de nunca! Este colmado va a tener mucho dinero ¡Ya! ¡Y ya le miro una mata de naranja! ¡Y tan torito más duro! ¡Cuando yo sea grande y quiero tener uno! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! ¡Acción! ¡Te voy a mojar un bombillo a mi papá! ¡Gracias papá mío por confiar en tu hijo! ¡Más! 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 ¡Más bacano! ¿Qué es eso amiguito? ¡Un bombolillo! ¡Pero así! ¡Acción! ¡Ya amiguito! ¡Pero así parece una... ¡Una pa...! ¡Está bien amiguito! ¡Prepárate para esta lanzadura! ¡Qué! ¡Yale! ¡Yo estoy como loco! ¡Miren ese niño es mongolito! ¡Mío! ¡Cion! ¡Puera aquí! ¡Puera aquí! ¡Ay no! ¡Casi! ¡Casi lo paro! ¡Tú a ver! ¡Ahora prepárate para hacer al tentamiento! ¡Abunda la caca! ¡Pues poquito la gana amiguito! ¡Viste que ya se ve muy inteligente! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Acción! ¡Ey ya amiguito! ¡La lanzaste más fuerte que nunca! ¡Prepárate amiguito! ¡Que la voy a lanzar! ¡Párala! ¡Ey ya amiguito! ¡La lanzaste más fuerte que nunca! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¡Dale! ¡Acción! ¡Párate! ¡Acción! ¡Dime amiguito! ¡Aaaaaaah! ¡Acción! ¡Mi papá está ahí más feliz con este bimbingo que yo le llevo! No, sígueme corriendo ¡Acción! ¡No hable! ¡Dale! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Acción! Yo estoy más emocionado ¡Mira como yo! ¡Pero tú dales! ¡Rápido! ¡Ya! ¿No te puedo hacer el titulado? ¡Ajá! ¡Problema resuelto! ¡Acción! ¡Qué maldito! ¡Más de un bambillo confiado! ¡Y un bimbilón! ¡Cortes comerciales! ¡Acción! ¡Muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Aquí estés! ¡Trabajados tenemos que entregar mañana! ¡Acción! ¡Muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Acción! ¡Muchachos! ¡Tenemos que entregar este trabajo! ¡Ah, sí! ¡Muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Tenemos que entregar este trabajo temprano! ¿Tú no lo sabes decir? ¡No! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Focalicero! ¡Acción! ¡Muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Que este trabajo lo tenemos que... ¡Acción! ¡Muchachos! ¡Vamos a terminar este trabajo! ¡Que lo termine! ¡Lo termine! ¡Renuncio! ¡Dale rápido! ¡Nos estamos jugando! ¡El hielo! ¡Por un poquito y nos secamos! ¡El agua! el problema de lluvia tuvimos que cambiar el video entero hicimos para acá miren el aguacero que está cayendo y uno grabando bajo bajo igualito este muchacho me llena de orgullo están despedidos todos ellos y no me van a abrir ni uno me voy a poner aquí bien hecho suele tomar la acción bien y otra vez me dejaron atrás parece que a mí me gusta jugar con ellos ¿salió? claro ¿qué? ¿cómo que no? acción como yo soy el jefe va a irse a trabajar ahora acción mira tú chino se me ponen a recoger la arena en la raqueta a la raqueta o la que hace acción acción pero es que usted puede tener el mismo suerte que yo de mi color se me pone a recoger toda la piedra que usted vea ah pues parece un comandante de verdad no lo sé Rick parece falso está bien yo soy un gallo pero que acabo de ver 48 10 20 100 no entendí usted me equilo pues es loco váyanme a ver si la gallina puso huevo yo tengo el mejor trabajo el recogedor de huevo ¿qué? yo no tomo de baile pero esto está más vacío que mi bolsillo cortes comerciales acción 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 que aburrimiento amiguito de mi de marquillo porque no puedo hacer nada bien porque no puedo hacer nada bien que aburrimiento que aburrimiento pero dejo mi palo de mi amiguito marquillo bien hecho acción acción amiguito yo vine a jugar contigo a pelota está bien amiguito ay por favor pareciera que estoy hablando solo si mi hermana supera que ni se baña estaba actuando o era real acción amiguito tiene que párate aquí con ti claro ay que bruto pocalicino amiguito prepárate que voy a pichar de una vez pero vay vay loco pita de una vez aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes acción será tu que me tienes miedo píchame pa que tu veas what? pero pero tu veas que tu me tienes miedo pero que acabo de ver hola que hace eso no me lo esperaba nooo gané no lo sé rick parece falso no lo muevo yale tú me has puesto los tramposos porque yo no te dije así que las tires y no voy a jugar contigo tramposo adiós wait a minute está bien pichetea abunda la caca ya ese bruto gané yo porque no me dejé ganar corte comerciales siam déjame yo aprovechar que me adquirí notas por esto de todos lados para yo para yo poner una musiquita aquí tirar los pasos prohibidos ay ay prenda prenda ay ay pero esta música que esta buena mira el pañazo no y 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 pero usted me está viendo y 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 acción mike pero yo he dicho donde hay interreno qué he dicho y d y el freno eso no me lo esperaba a mí que es para acá miren ese niño es mongolito como que no pero esta es como con el maratio yo lo voy a decir al señor te quedas de atrás porque no puedo hacer nada bien acción no hay donde estar acá se metió a mi Kigli yo que me voy a poner a mojar espera un minuto se amó tú estás mirando para allá de repente mira para acá acción ay quita vuelta para acá como va a ser maquillo que se cobe mágica acción como va a ser que está ay que bruto por calicero como va a ser me quieres ver la cara de estúpida acción como que renuncio y señor usted sabe que esta ecoba es mágica pero como va a ser que se cobe mágica ay por favor pareciera que estoy hablando solo sí señor sí señor porque esa ecoba va a resuelta vuela y hace muchas cosas pero te está quedando loco no 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 ahí está bien no 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 mire buen loco agarraa si canilla mire huevón loco maya catilla si usted por favor pareciera que estoy hablando solo adivina amiguitos que es que ya traje para ahora lo voy a lavar para abajo para que este es el lugar y mojala más con más agua amiguitos y con qué voy a lavar mi tibilición busco una manguera que hay allí para tener más agua está bien amiguitos yo voy así que bruto por calicero la verdad esa maquicina de televisión ya amiguitos busqué la manguera y ya me estoy mojando por tu culpa está bien acción esto va a quedar fenobuenas tú a verás la emoción que va a tener mi abuela cuando la vea tú a verás esto está quedando nuevecito pero que acabo de ver es por eso que no me gusta hacer relajo y jugar con este muchacho me castigaron por él y cuándo será que el gallo va a poner huevo cuando yo sea grande voy a hacer una contribución de un apartamento gigante tú a verás cuando yo sea millonario está bien yo se la voy a cuidar desde aquí usted me escucha está bien yo confío en usted ay por favor pareciera que estoy hablando solo se mira un palantarón yo me lo voy a llevar eso no me lo esperaba miren ese niño es mongolito acción acción pero yo soy un superhéroe amarillo voy a compartir el mal tú verás a ti que te robando lo voy a dar una pena bien hecho a ver no me veas buen loco yo no te quiero yo no te quiero a ti ay 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 cuando yo me caiga pum tú dejas nada más grabando arriba no me foco por favor no entendí acción esta vaina no sirve esto está ña ña miren un pajarito pajarito acción acción pero 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 ¿quién fue que me tumbó amigo? acción acción o la que hace? acción la baba se me vuelve a ¿qué? acción amiguito acción qué mango más bonito amiguito espera tú tienes que durar como más como ay qué bruto poca licero acción qué mango ni más bonito esto es loco esto es loco está loco está loco porque no puedo hacer nada bien acción ¿y qué es que está aquí si yo no llegué? roba ¿qué es la ropa mía? Mike y Leo ya ¿me quieres ver la cara de estúpida? ropa usted está como loco yo no he visto ropa wait a minute mira un palantarón yo creo que yo la dejé allí aparece esa fue la ropa que ñuñañe yo me juzgué cortes comerciales dale pero aguanta pero pruebe irá que lo tiene que bailar en vida ahora no quiero ser rayo ay qué bruto poca licero ay dale déjame besé así que papá clava ay diáse sí dígame papá aquí clavando él lo clavé está bien yo voy ahora mismo papá pero pero cuál camisa de las tres que usted tiene ah está bien ay por favor pareciera que estoy hablando solo pero explíqueme pero si tú estás reguero aquí medio a medio pero no un reguerito no un reguerazo pero pero me quiso un tisneche pero un buen no pero veis ya que no tiene que bailar uno dos tres ya dígame mi hijo me quieres ver la cara de estúpida acción estos colores como que no son no yo ni me acuerdo cuál papá me dijo yo le voy a decir que no sé papá yo no sé cuál color porque usted me dijo abunda la caca tengo papá se salió mucho ah está bien es la otra ve cómo te la tomo esa no es buena loca papá me dijo que estaba allá de donde estaba esa tiene que ser esta entonces esta si es dale dale para que yo no lo salgo papá y cómo se dice entonces como adiós pero claro que no que no es pero pero y quién mire buen dinero y esa falta de respeto se me va para allá arriba ahora mismo hasta que la cama crea cama grande pero bueno cortes comerciales acción papá que usted está haciendo yo nomás quisiera que usted se atreva a pedirle un peso así hombre un fresco viejo porque usted es loco eso es lo que yo le enseñaba a usted pero venga acá hola miren ese niño es mongolito adiós aquí la pende la sabanita usted sabe que usted la mio anoche la pobre sabanita esta pero bueno como que yo la mio buen puñetero usted papá y cuente que viene el hombre que da mucho peso dale usted si es malo buen feo yo no lo quiero a usted buen buen loco oye dale acción dígame señor dígame 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 papá a ver cuando es que viene el hombre que da peso a mí me gusta y ese quién es dígame empieza a caminar después habla pero de dónde será que se metió Román pero es que a mí no me gusta tener finca grande déjame ver si yo la encuentro para acá para ahí en la vaina amarilla dale Román pero tiene que ser loco ese muchacho pero mira cómo va ahí mira 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 esa vaca mira mira subiendo la pata para arriba parece un burro mira pateando mira 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 ya ya nunca le vuelva a hablar nunca manuquísima ese loco acción mire don don gutiérrez mire como yo le tengo su finca mire pero mire mire pero es limpiecita mire un chin chin si si Román pero espérate hay un problema esta no es la finca mía mira a mi papi y a gutiérrez gutiérrez allá maquinando por ahí tú verás que le voy a pedir un peso tú verás ahí va la toma gutiérrez gutiérrez dame un peso aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes pero mire buen puñetero yo no le dije a usted que cuidadito compadre mire se me va se me va para allá y me busqué suave que está la mate javi ya secando y ahí se ponía a secar el río pero rápido y hasta que usted no lo seque ese río mire usted no vuelve para la casa sequecito yo quisiera creer que era un chin de agua yo no me quisiera problema resuelto acción uno nunca puede pedir un peso que papá se pone de estúpido ese rato ese rato estúpido más educado que él yo no quería venir para acá con él yo no quería yo no quería venir para acá con él como que cuando es que yo voy a terminar de secar este río no verás cuando yo no seque que nadie me diga a mí que yo no puedo yo lo estoy secando yo lo estoy secando pues loco para que me pusieron cortes comerciales yo no sé para que yo vende trabajar con maquillo después que pase hacer los piques si ustedes van a estar haciendo piques me avisan porque no vamos a ningún lado espérate que ustedes yo lo grabaré acción si esto no pasa ven llévalo tú y espéralo le falta bajarlo y espéralo eso muchacho está como loco dije que eso pesa eso no pesa nada no no amiguito y que hora es oye ¿te va la cara? dale miren ese niño es mongolito acción no nunca vamos a jugar con un comercio tramposo mira nunca con él jajaja jajaja manu ¿por qué? ¿ellos hay que jugar? ay se me está haciendo tarde mentira ah pero pero mira mi mochila aquí yo a ver que bruto poca liceno vamos 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 para la escuela pero yo también tarde amelito vamos a jugar ¿cómo fue mi querido se movilita? abunda la caca y diále maquilo si como es ¿me quieres ver la cara de estúpida? diále maquilo anda como es rápido ahorita como es raro cuidado si toca diále 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 mi padre mi padre acción marquilo pero hoy es sábado venga amiguito acción yo sé que viste tú que dijiste que hoy sea sábado porque yo no vayase para la escuela pues loco yo que iba para la escuela ay por favor pareciera que estoy hablando solo y manuca manuquísima vuelva a ser amiga de ustedes porque yo soy un niño estudioso y quería ir para la escuela cortes comerciales acción es un lindo día para jugar con mi amiguito maquilo y no con y con una gana de comerme este bizcocho con esta gana que aburrimiento yo tengo yo no tengo ni juego ni nadie con quien jugar que como que no yo estoy jugando pero estoy aburrido todavía porque nadie viene a visitar a mi no me jodan que estoy aburrido pero pero que acabo de ver acción el día está como así porque no puedo hacer nada bien estoy llorando pero una mirando mirando para allá para donde yo vayan caminando acción amarillo acción miren ese niño es mongolito acción lino ah ha 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 ya se muer se muer es 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 el piso de agua el peso de lava what amiguita cuando cuando amiguita hola que hace que bruto ¿qué les pareció genial? pues no fue falso todo es una mentira acción este muchacho me llena de orgullo le estoy ganando toditos a ustedes ya le ya perdí por su culpa noble no fui yo cortes comerciales acción por qué es mi mejor amiguito por qué es mi mejor amiguito voy a hacer tu cajadito acción yo tengo una exposición para llegar a mi amiguito para regalarle un cajadito eso no me lo esperaba tiene una llanta buena acción acción si yo tuviera una bicicleta para llegar más rápido amiguito nada más la parte del blog dale dale acción estoy construyendo un apartamento de moca en este día en este día yo hice uno de 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 aquí nos quedamos hasta cuando no 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 pero no te rotiaba amiguito mira si tu supieras insisto que tu me laigaste un poquito me daña mi iphone 15 abunda la caca acción acción amiguito pero 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 mira la amiga acción ay yo con esos carros grandes manu que manu quis y me vuelvo a jugar contigo fue loco me voy acción pero como acción bien hecho acción y bailando le voy a decir hoy el mundo entero que tú teñan piaste tu aguacate tu abuela cortes comerciales Israel no 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 no